en este tutorial veremos cómo trabajar con el objeto vídeo de html5 programándolo con javascript ok entonces para ello acá tenemos una página que la estructura básica ha sido armada con con bootstrap ya acá tenemos estoy utilizando la clase radio video para que sea responsable el vídeo aquí es el objeto vídeo ya le he puesto un id para poderlo controlar con el nombre vídeo precisamente le he puesto controls para que aparezcan estos controles de reproducción esto inicialmente porque luego lo voy a quitar ya esto es para que inicialmente aparezca de esa manera porque esto luego se va a quitar y esto es para ver nada más que estemos trabajando bien acá les estoy indicando que el origen el único origen va a ser este archivo cygne mp4 esto es para verlo inicialmente ahora este se pueden poner varios orígenes de vídeo o sea pueden haber varios sorts si es que por alguna razón el navegador no soporta el formato mp4 entonces puede tener otros sorts que sea el mismo vídeo pero en diferentes formatos y acá he puesto acá unos botones ya unos botones básicos de bootstrap para poder reproducir el vídeo darle una pausa para detener y acá se ha puesto un spam para que se muestre el tiempo de reproducción eso todo por código la idea es que muy aparte de este reproductor de vídeo que trae este de por sí html5 de repente se quiere personalizar o se quiere tener un mejor control sobre el vídeo un control más personalizado de repente con un mejor diseño de acuerdo al mercado objetivo con respecto a los controles que ya de por sí tiene en este caso html5 acá tenemos los botones con estos id vtn reproducir vtn pausa vtn detener y esas son las etiquetas que muestran aquí está el texto que está dentro de un spam se le ha puesto como id panel y ahorita nos muestra que por efecto solamente para ver el formato de la letra la palabra tiempo si acá se va a colocar el script para poder controlar como decía el vídeo entonces lo que voy a hacer inicialmente es declarar una variable que nos permita controlar el vídeo vamos a declarar todas estas variables que nos va a permitir controlar el vídeo y también la idea es que vamos a mostrar estos elementos estas dos acciones mp4 que son vídeos pequeños ya y este que lo vamos a mostrar en el reproductor pero ya no lo voy a poner en este caso directamente así sino lo voy a poner a través de un arreglo un arreglo que podría ser llenado desde una base de datos ya o desde un servicio web o desde un servicio web en este caso voy a crear un arreglo bar se llamar vídeo o reproductor mejor le vamos a poner hay que cambiar le vamos a cambiar mejor el nombre aquí que no sea vídeo sino reproductor mejor ahí está reproductor y acá le voy a cambiar el nombre acá le voy a poner v reproductor ya esta variable va a representar a el vídeo que está el objeto que se llama reproductor acabo de cambiarle el nombre token.getrunby.id reproductor sí ok bien entonces por cierto acá le he puesto un estilo para que los botones están un poco más separados no del vídeo nada más un pequeño detalle margen superior bien ahora lo que voy a hacer es entonces vamos a indicarle que deseamos reproducir el vídeo vamos a indicar que en este caso en lugar de ponerlo por propiedad lo voy a cargar por código el vídeo ¿está bien? entonces para ello lo que voy a hacer es indicarle lo siguiente que en este caso voy a hacer referencia a esta propiedad source entonces para ello esto le puedo asignar un id ya puedo asignarle un id creo que es más fácil hacerlo de esa manera pero en este caso voy a proceder de otra forma este objeto o como les decía puede tener varios source ya porque de repente nosotros decimos este archivo lo tenemos en otro formato o gg o en otro formato que hubiera ya lo tenemos acá y se tiene de esa manera porque de repente el navegador no se aporte mp4 que coge el otro formato o el otro en este caso tenemos solamente un source nada más entonces vamos a hacer referencia a la única etiqueta source que tiene este objeto ya pero como le digo con un id es mucho más sencillo sino ahorita es como para ver cómo es que nosotros podamos acceder a esa única etiqueta que tiene ¿no? pero podría tener dos o tres de repente entonces por ello voy a declarar una variable bar que se va a llamar origen y le voy a indicar esa variable origen va a representar al único al único source que tengo que está dentro de vídeo identificado por la variable reproductor que yo acá la tengo controlada por la variable ver reproductor ¿no? ok te rigo acá ver reproductor punto y acá le vamos a indicar get elements get elements by tag name acá by tag name o sea le voy a seleccionar elementos por el por la etiqueta por el tag que se va a llamar source ¿ya? así se llama o no vamos a chequear acá y así se llama source ¿ok? entonces si yo tuviera cinco source con estos estaría representando a todos pero en este caso yo quiero al primero o único en este caso entonces acá entre corchetes le pongo cero de esa manera represento al primer o único source que tengo esa es la lógica que uno va a seguir siempre que uno quiere seleccionar objetos por la etiqueta por ejemplo uno quiere seleccionar varios li de un ul puede uno seleccionar todos los li con esto y acá le pondría li y con este numerito de acá uno representaría o el primer elemento cero o el segundo uno o el tercero dos y así ¿no? bien entonces yo lo tengo acá y ahora lo voy a indicar acá para hacer la prueba le voy a poner origen punto src esto va a ser igual a en este caso le voy a poner por ejemplo el que dice cisne no cisne yo lo tengo creo acá no le vamos a poner acá este oso oso punto pp4 ¿ok? ahí está ¿ya? entonces esto no basta o sea esto no va a bastar que esto no va a cambiar así nada más lo que tengo que hacer ahora es que cargue el video entonces lo voy a indicar acá video el video perdón ver reproductor ver reproductor punto lot entonces de esa manera se estaría cargando el video que se ha especificado en el source el source representado por el área de origen ¿no? ok entonces ahí miren ya cargó el oso y ya le puedo dar play acá de momento le estoy controlando por esto pero la idea es controlarlo de esta manera ¿está bien? pero en este caso yo en lugar de cargarlo acá lo voy a cargar de un arreglo ¿no? cosa que esa manera puede ir cambiando los videos o sea con un botón de alguna manera entonces aquí voy a aclarar un arreglo que se va a llamar var lista reproducción reproducción ¿ya? y este esto va a ser igual a y entre corchetes le voy a poner los videos que como en este caso lo tengo en la misma carpeta que no siempre va a ser así le pongo acá el nombre del video directamente ¿no? coma focas punto mp4 coma y acá le voy a poner oso punto mp4 por cierto estos videos me los he dejado de la página web pexels ¿ya? que son videos de uso libre ok ya los tengo acá y voy a hacer referencia al primer elemento del arreglo ¿no? cuando cometes un arreglo lo voy a controlar con una variable que se me ocurre que se debe llamar posición var posición igual a cero ¿si? por cierto vamos a quitarle ahora este o sea ya no le vamos a poner el src el src lo voy a dejar vacío ¿ya? o sea que ahorita antes de ejecutar cualquier código ¿no? este src está vacío entonces pero por el código acá recuerden que estamos cambiando estamos cargando oso ¿no? entonces ahorita de momento el que se cargue es oso pero ahora vamos a hacer referencia al elemento del arreglo al elemento cero ¿cómo lo hacemos de referencia? acá simplemente le pongo acá lista reproducción el elemento cero le pondría entre corchetes cero pero justamente yo tengo estable la posición para controlar más adelante la posición del elemento ahí está entonces como en este caso justamente el primer elemento cisne ahora mostraría cisne ¿ya? recuerden que acá ya le he borrado o sea ya no lo está haciendo por html sino la carga lo está haciendo por javascript estaría cargando el elemento cisne y con load hace la carga recién por cierto grabo y ahora vamos a ver y cargo el cisne ¿si? y pruebo que se pueda reproducir ¿ya? ok pero la idea es controlarlo con este botón así que esto lo vamos a hacer desaparecer para poder trabajar con ese botón ¿no? entonces acá lo vamos a hacer es hacerlo desaparecer ¿ya? entonces para ello acá le voy a quitar la propiedad controls porque se entiende que yo quiero crear mis propios controles porque de repente ahí le puedo poner más arte para que no sean como los controles que de repente a mi cliente le parece muy básico para la web ¿ya? bueno acá le estoy poniendo algo simplemente práctico esto se puede cambiar por imágenes ¿no? por iconos por fuentes de iconos o sbg lo que uno quiera bien entonces una gd lo tengo de esta manera ahora voy a tener varia voy a este declarar variales que me permitan controlar los botones ¿si? voy a declarar variales que me permitan controlar los botones yo tengo acá tres botones un botón para reproducir uno para pausar y otro para detener ¿no? entonces acá le voy a poner en este caso le voy a poner de la siguiente manera var var b btn reproducir y eso va a representar el objeto reproducir ¿si? lo mismo vamos a hacer para el botón pausa queda acá está pausa y detener ¿no? ok, entonces con esos botones vamos a controlar ya, btn reproducir reproducir ah, pero ya está acá, ¿no? btn pausa y btn detener ahí está, entonces con esos botones vamos a controlar el avance de la película en este caso ahora lo que voy a hacer es decirle que cuando le haga clic en el botón btn detener llame al método detener entonces le voy a poner b, pero al botón reproducir dice así btn reproducir punto y acá le vamos a poner acá add event listener add event listener ya, y acá vamos a llamar al método en este caso cuando ocurra el evento clic, lo que yo quiero es que llame al método reproducir reproducir, ¿no? ese método no existe entonces lo vamos a crear ya, entonces acá le voy a crear el método reproducir function y acá reproducir ya, ok listo y acá lo único que vamos a hacer es le vamos a poner a b reproductor punto clic ya entonces la idea es que con ese botón se va a reproducir, ¿no? vamos a hacer la prueba le voy a dar play acá y vamos a ver que pasó reproducir es el botón btn reproducir es este de acá lo que pasa lo que pasa es que los id acá están mal eran btn todos ellos, ¿no? ahí está yo le había copiado el value no el id voy a hacer la corrección acá que era este btn reproducir ahora sí acá nada más me he equivocado menos mal entonces ahora sí ahí está ¿no? y estoy reproduciendo el video ya, ahora lo que yo quisiera saber es en qué momento antes yo tenía esta barrita de avance que también se puede programar o sea, uno puede hacer una barrita de avance personalizada es un poco jugar con la parte gráfica en javascript no es nada complicado yo quisiera saber cuánto demora el video y en qué momento del video estoy los pares son justamente le he puesto esta etiqueta de acá ya, este objeto que se llama panel para ahí mostrar eso lo voy a declarar acá bar bpanel ya, y esto es igual a document.getelembra.id panel uy, está ahí ahí tengo que corregir copio mal y ahí está y luego lo que le voy a indicar aquí es lo siguiente le voy a indicar que en bpanel cada vez que el video vaya avanzando me vaya mostrando cuánto voy de avance en qué instante voy de mi película entonces esto se lo puedo hacer con un set interval ¿ya? pero también y la ventaja es que con el set interval le puedo graduar el tiempo en el cual yo quiero hacer la verificación por ejemplo cada milisegundo cada décime de segundo cada centícime de segundo y puedo hacerlo ¿ya? pero en este caso le vamos a usar una propiedad este vamos a utilizar acá para un evento del video ¿ya? entonces acá le vamos a poner b btn reproductor btn reproductor btn reproducir no reproductor perdón btn reproductor ¿ya? del reproductor punto y acá aquí ven listener y acá vamos a llamar a un método que se llama time update time update ahí está yo quiero que ahí en este momento llame un método que se va a llamar actualizar panel así se va a llamar ese método o sea que le voy a poner function function actualizar panel y acá yo quiero que me muestre justamente en la área lb panel yo quiero que me muestre como texto inner text el contenido del tiempo de reproducción entonces lo voy a poner acá b reproductor anda lo voy a poner acá b reproductor punto y en este caso le voy a indicar que demuestre el tiempo actual current time current time ahí está ya entonces voy a hacer la verificación el puntito más siempre es conveniente ponerlo aunque es opcional y voy a darle reproducir ahí está me está dando el tiempo en segundos ¿no? ok ahí está dando el tiempo entonces yo más o menos no sé pero yo quisiera saber cuánto tiempo dura el video claro acá como el video es corto nos esperamos un rato y vemos la duración ¿no? pero yo quisiera saber cuánto demora el video porque de repente es un video de media hora 15 minutos y de repente los videos van cambiando como que van a cambiarme y de repente yo tengo una lista de 100 videos para saber en qué porcentaje avance voy ¿ya? entonces yo lo que puedo hacer acá es decirle lo siguiente ¿no? acá yo quiero verlo ¿ya? ¿cuánto es? de acá le voy a poner D y acá le vamos a poner el tiempo total y eso lo voy a poner con la variable Duration ¿ya? eso acá y acá Duration ahí está y entonces acá me aparece no asignado porque todavía no se sabe ¿ya? y ahí está ¿eh? eso se puede se puede ajustar lo voy a dejar así nada más de momento ¿ya? ok ahora también yo puedo hacer yo quiero que me muestre en forma porcentual también puede ser ¿no? entonces acá le puedo poner var porcentaje y esto va a ser igual a V reproductor ahí está entre y el valor de duración y esto acá multiplicado por 100 ¿si? ok entonces eso lo voy a sumar acá más le pongo acá lo voy a pasar a la siguiente línea porque ya mucho no me queda mucho espacio sentiré que este más continúa acá más acá le voy a poner un guión para separarlo más y acá porcentaje ¿ya? y acá más el símbolo de porcentaje para que se note grabamos acá y vamos a ver como que ¿ya? ahí está ¿no? ahí está un porcentaje el único problema nada más es de que este muchos decimales ¿no? entonces esto lo podemos redondear hacia abajo o un redondeo este entonces en este caso por ejemplo yo le voy a redondear todo esto de acá entonces acá le voy a poner más punto más punto caramba más punto around puede ser ¿ya? o en este caso sería un redondeo mejor hacia abajo más punto flor ¿ya? de este uy caray acá me volé la variable de reproductor ¿ya? y eso acá por cien ¿no? entonces esto va a aparecer redondeado y acá también habría que hacer ese tipo de cálculo ese redondeo acá para que no aparezca con decimales salvo que uno quiera que aparezca con decimales ahora si este video durara un minuto o una hora uno tendría que usar funciones de conversión de de minutos a minutos y a horas ¿ya? porque eso se hace simplemente dividiendo a ver vamos a ver cómo queda esto acá lo voy a reproducir y ahí está 0 de 14 1 2 3 4 6 y esto se le puede dar formato ¿no? ¿ok? y ahí tenemos el valor sí ¿no? ahí está entonces este video dura 14 segundos ¿listo? ok entonces vamos a darle ahora la pausa ¿no? que eso faltó acá el valor significa que cuando le hacemos clic en pausa llame al método pausa btn pausa ojalá que no me equivoque otra vez pausa y ahí está y acá le vamos al método pausa ok entonces simplemente acá vamos a programar y acá le ponemos pausa pausa ok entonces reproducir ya uy acá hay un error entonces siempre hay que ver los errores acá inspeccionar de repente me equivocado acá acá me dice que sí en la console dice pausa es no definida entonces yo he escrito mal seguro aquí es que a la hora que copie el método no le cambié el nombre le voy a cambiar el nombre acá ahí está yo le cambié el nombre grabo y ahora sí ¿no? reproducir y acá pausa ahí está reproducir continúa el video pausa continúa el video pausa ¿está bien? ok entonces pero le vamos a programar un detener que significa que no que lo detenemos y luego nos manda al inicio entonces para eso tenemos este botón detener también le vamos a programar el ahora b detener se llama btn detener no perdón esto lo vamos a poner acá arriba acá y vamos a hacer que llame al método detener detener ahí está ¿sí? entonces acá ¿qué le vamos a indicar? que simplemente haga una pausa ok pero que nos mande a la ubicación inicial entonces acá cuando le hacemos clic en el botón detener que haga una pausa o sea hay un pausa recuerden que se detiene el video pero que nos envíe al inicio y para ello current time que es el que nos indica la duración del video también nos permite poder controlar en qué parte del video queremos estar ahí está ¿ve? lo damos y ahora vamos a ver acá reproducir y acá pausa reproducir y ahora detener ¿ve? me mandó al inicio el video reproducir pausa reproducir pausa y ahora detener me manda al inicio el video ¿sí? ok entonces de esa manera yo puedo controlar el inicio del video también nosotros por ejemplo cuando uno trabaja cuando han trabajado por ejemplo con Netflix han utilizado Netflix o cualquiera de esas herramientas Prime Video Disney ¿no? cuando se ha terminado una película ¿qué pasa? que nos manda una sugerencia ¿no? cuando terminó la película de repente carga otra película de repente es una serie de repente lo que uno puede hacer es terminar el primer capítulo que carga el segundo automáticamente ¿no? o que nos aparezca un aviso entonces lo que yo puedo hacer acá es lo siguiente el reproductor así como tenemos este evento update también podemos programarle acá un método un evento que se llama el evento ended cuando termine el video ended y acá le vamos a poner cambiar película ok ¿está bien? entonces le digo cuando termine el reproductor repusir una película que cambie película o sea que le voy a programar el cambio de película function justamente por eso es que le puse un arreglo cambiar película y acá le voy a indicar lo siguiente que la variable posición se incremente en 1 recuerden que la variable posición la tenemos declarada acá arriba con el valor inicial de 0 y entonces ahora va a valer 1 y con eso voy a poder leer el siguiente elemento del arreglo que sería focas entonces le digo acá como leo el video acá ya habíamos visto de esta manera y con LOAD se carga ya el video ¿no? ok en este caso se carga y nada más ¿no? entonces vamos a hacer la prueba entonces lo voy a reproducir y hay que esperar nada más los 14 segundos entonces si entiendes a lo que me equivoco de que este el valor de la variable posición se incremente en 1 luego con eso cambia el valor de la propiedad source de la propiedad source y ahí está y con LOAD se cargó el video ¿sí? ahora lo que podemos hacer es que ni bien secar el video se reproduzca o de repente que el usuario le dé recién reproducir eso es lo que uno puede hacer lo que uno quiera en este caso por ejemplo se me ocurre que le dé play ¿no? o de repente como le digo ustedes lo pueden dejar así para que el usuario le dé play ¿sí? le dé reproducir ¿no? ok entonces grabamos acá y acá le digo reproducir ahí está y sentirme que debe cargar luego el otro video a esperar unos segundos más ahí está lo reprodujo termina este video y se entiende que va a cargar el siguiente video y lo va a reproducir ¿sí? ok ahora como no hay más video esto sí se va a caer el programa habría que validarlo para que regrese al inicio ¿no? o tendrían más videos ¿no? pero igual cuando llegue al final habría que validarlo para que vuelva al inicio o que de repente se detenga ¿ya? pero en este caso debe de digamos finalizar ahí nada más y con un error porque va a tratar de cargar un elemento y lo regalo que no existe ¿eh? ¿ya? pero ahí nomás la vamos a dejar esa parte bien lo que sí ahorita me va a preocupar es lo siguiente lo que yo quiero es que cuando esté por terminar el video me mande un mensaje donde diga está por empezar la siguiente película que eso es lo que pasa ¿no? o sea no es que termina la película y nos manda un aviso sino que cuando faltan dos segundos tres segundos cinco segundos dependiendo ¿no? de la de la a veces cuando faltan tres minutos cuando es una película porque vienen los créditos nos dice nos manda un mensaje en este caso yo le voy a indicar que me envíe un mensaje faltando tres segundos y que aparezca en el mismo panel esto se puede hacer en otra en otro dip pero en este caso en otro en otro lugar pero en este caso lo voy a hacer acá y le voy a indicar acá lo siguiente ya si la diferencia entre el la la duración y el tiempo actual es menor que tres segundos ¿ya? lo estoy haciendo así o sea esta lógica la estoy usando la duración menos el tiempo actual duration ¿no? es menor que dos segundos o tres le pondremos ¿no? que sean tres segundos entonces que aparezca el siguiente mensaje acá en inner text el siguiente video está por empezar ¿no? el siguiente video está por empezar así como en Netflix siguiente video está por empezar ¿ya? pero eso si es que es menor que tres pero si no es menor que tres es de lo contrario que nos siga mostrando como estaba mostrando eh inicialmente ¿no? ¿ok? solamente eso se va a cumplir si la diferencia entre la duración del video menos el 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 tiempo actual del video sea menor que tres segundos grabamos ¿sí? a ver ejecutamos y naturalmente acá le dije catorce menos uno no es menor que tres ¿sí? entonces dentro de un rato cuando sea menor que tres ahí debe cambiar ¿ya? ahorita ya va a llegar y está cerca ya ahora sí ¿eh? el siguiente video está por empezar y ahora cambio el video y otra vez ¿no? este código se puede mejorar se puede implementar ¿no? en este caso no lo estoy valiando para que cuando termine el último video se pase el primer video que sería bueno hacerlo ¿ya? y ahí está ¿no? pero es más o menos la idea ahora más información respecto a esto está en varios tipos de documentación una de las documentaciones más completas es en la página web de ¿cómo se llama? de developer permozilla donde ahí tenemos toda la documentación todos los atributos que uno puede utilizar y todos los métodos que uno puede o eventos que uno puede emplear aquí está ¿no? ¿ok? listo eso sería todo por ahora ¿no?